Primero fuiste mi amiga Y luego fuiste mi novia Y ahora te canto a ti Hoy que eres mi esposa Cuando te conocí Toda mi vida cambió Son las cosas de la vida Cuando llega el amor Siempre estaré agradeciéndole a Dios Por ponerme en el camino del amor Sin perderme un segundo al lado de ti Y soy Ese hombre que caminaba por ti Delante de Dios Y de esta congregación Así como lo ha prometido Ante las autoridades civiles Tomar nuestra mano a la luz Por su legítima esposa Para vivir con ella Conforme a lo ordenado por Dios En el santo estado del patrimonio Por su legítima esposa Y de esta congregación Y de esta congregación Y de esta congregación Y mantenerse fiel a ella Y mantenerse fiel a ella Mientras sigan los dos Y acepta Amén Hermana de Guadalupe Promete usted Delante de Dios Y de esta congregación Así como lo ha prometido Ante las autoridades civiles Tomar a José Morales Por su legítima esposa Para vivir con él Un fuerte ordenado por Dios En el santo estado del patrimonio Promete amarlo Morarlo Respetarlo Malditarlo Y cuidarlo En tiempo de enfermedad De salud En prosperidad Y en adversidad Y mantenerse fiel a él Mientras vivan los dos Amén Solo en el mundo Ni a donde ir Con tu amor Me rescataste a mí Me rescataste a mí Con tu amor Amén 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 Gracias.